Dinámica y acción, únicamente el estilo Únicamente el estilo Dinámica y acción, únicamente el estilo Dinámica y acción, únicamente el crimen de la antigüedad Obviamente, no afecta a la gente físicamente, como una roba o un asunto Sin embargo, los pagos y los ciudadanos de la ciudad No le gusta salir de la casa en la mañana y encontrar su pvc pintado de pvc O la walla por la calle, el restaurante por la esquina Únicamente el estilo Gives that impression that the area is out of control There's a theory that's been used for years in policing It's called the broken windows theory In other words, if the area has broken windows Graffiti, things like that It gives the impression that the area There's lawlessness going on So it's very important to combat graffiti To clean up areas where it's perpetrated And it gives the people who live in the area And work in the area A better feeling of safety and security Dinámica y acción Únicamente el estilo 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 Gracias por ver el video.